Esa canción se llama Intentos y precisamente fue uno de ellos que pensando entre palabras y tonos musicales iba a resultar algún encuentro de nuevo. Fue una canción que nunca tocó a sus oídos y a ver si les puede resultar a algunos de ustedes. Fue una canción que nunca tocó a sus oídos y a ver si les puede resultar algún encuentro de nuevo. Y es que tengo tanto que pensar que mis caminos ya no son igual, de que vas a dar unos días atrás para soñar a diario con tu amor. Y su vender a mi imaginación ponerle ganas a la situación porque el oficio de esperanza es consolar. Y si tan solo con espíritu y si no permitieras dejarlo volverte a amar, dejarlo volverte a amar. Pero ese amar que en realidad sea, no se pudiera amar, no se pudiera dar. Declararme revo y condenar mi chaselán, poder comenzar mi felicidad, mi felicidad. Seguro a tu lado podré fomentar que hay batallas que se perderán, pero si quieres un intento más. Pero si quieres un intento más, no hay mal momento para demostrar que yo te amo más. Y tuve mucha consideración, sediento estoy, solo un intento más. Destinos cuantos más, destinos cuantos más, destinos cuantos más.